Hay que ser claro que el fallo y la condena fue al exalcalde, ex concejales y además funcionarios y empresarios que trabajaban ahí, que es decir, una gran cantidad de personas. Los fallos en los tribunales no se discuten, se asumen, se acatan, sin embargo yo creo que en función de esto debemos sacar una tremenda elección. Una elección que tiene que ver con la transparencia con que deben operar hoy día los servicios públicos, con lo que tiene que ver con las inversiones, lo que tiene que ver justamente con las actuaciones de cada una de las autoridades y no solamente concejales sino que consejeros, diputados y senadores. En función de eso hoy día es importante destacar la transparencia que debemos actuar y por esa razón yo hago un llamado al Consejo Regional hoy día opinando e incluso votando teniendo una dependencia laboral de una unidad técnica que está postulando un proyecto FNDR. Esto nos debe servir más allá del comentario de cuánto fue la pena lo que nos debe dejar una lección cómo deben operar las autoridades pero también cómo debe ser vigilante la ciudadanía.